Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Un precioso día para ti, el devocional para el día de hoy se titula ¿Qué tienes en tus manos? Y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara, Éxodo 4.2. El llamado de Moisés fue impresionante, aparentemente olvidado en el desierto por muchos años, Dios se le aparece en una zarza ardiente, tuvieron una conversación fuerte, en la que Dios lo desafía con la pregunta ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Por medio de las manos de su siervo, Dios usaría cosas simples para alcanzar resultados extraordinarios, pero ¿Cuál era el currículum de Moisés? Un consultor de empresas adaptó su situación al mercado actual, nombre Moisés, datos familiares, huérfano, casi no convivió con los padres biológicos, fue criado por una familia rica, terminó abandonando de manera abrupta la casa de los padres adoptivos. MBA, ninguno, cursos de negociación, ninguno, experiencia profesional, ha girado por el mercado, lo que indica cierta dificultad para permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, correo electrónico, no usa computadora, afirma que su fuerte es la palabra hablada, en el contacto directo con las personas, apariencia, poco aseada, usa barba larga y descuidada, con ese perfil Moisés no encontraría más que un empleo simple, con un sueldo bajo, sin embargo, en las manos de Dios hizo mucho más, negoció con el faraón la liberación de una multitud de israelitas de la esclavitud, condujo y orientó a esas personas en el desierto por cerca de 40 años, las entrenó para vencer batallas, delegó autoridad y poder en los jefes de las tribus, organizó todo el sistema de las leyes del pueblo y preparó a su sucesor para concluir el establecimiento de Israel. ¿Qué es lo que tienes en tus manos y qué estás haciendo con eso? No importa cuántos ni cuáles sean tus recursos y habilidades, en las manos de Dios se multiplicarán. Haz como el misionero y explorador británico David Livingstone cuando oro, Dios, envíame a cualquier lugar, siempre que vayas conmigo, coloca cualquier carga sobre mí, siempre que me cargues, y desata todos los lazos de mi corazón, menos el lazo que prende mi corazón al tuyo. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!